En este momento estamos empezando con la Semana de Malvinas, al 41 año de la gesta, con la ayuda del gobierno provincial, el gobierno municipal y por supuesto del ejército argentino, de la 5ª Brigada de Montaña, y que ellos nos facilitan las carpas para nosotros en la Semana de Malvinas ornamentar y poder atender al público, a la ciudadanía, especialmente a los chicos, a las escuelas, para explicarles, enseñarles un poco de la guerra de Malvinas, no solamente en lo didáctico, sino en la vivencia nuestra, porque nosotros somos los que estuvimos en la guerra, estuvimos en Malvinas, con la edad que teníamos, pero un poco como la historia viviente de lo que pasó en Malvinas. Esto inicia hoy y hasta qué fecha se extiende, en qué horarios van a estar acá las carpas para que la gente pueda acercarse. Sí, esto se inicia hoy y va a ser hasta el día viernes de 9 de la mañana a 19 horas, de lunes a jueves, y el día viernes se va a extender hasta las 23 horas porque van a haber videos, varios videos y películas de Malvinas. Entonces, para cerrar ya la Semana de Malvinas sería el viernes hasta 23, 24 horas que duren las películas que se van a pasar para el público. Todo es libre y gratuito, ¿cierto? Todo es libre y gratuito, también va a haber una exposición del ejército, con algunos vehículos de combate, jeep, con redes, enmascarado, o sea, como una jornada abierta que hacían el ejército, también van a cooperar ellos como para que esto explique un poquito más sobre la guerra y ver los vehículos que no eran los mismos, pero bueno, hace a esta Semana de Malvinas.